que te pique un erizo que te metan la ensarta a la puya es porque tiene huevos tiene una ponzoña papá y te matan porque se parte por la mitad y adentro pero ya no hay en esa forma recuerda que los cabos pico pulpo chiquitito yo no he visto ningún cangrejo no aquí está listo se agarra bien uno que haya no pasa nada que pudieran que pudieran esto sí este chivo me ha gustado aquí es el sacarlo con la mano se pega si están pegados en la piedra se pega mucho una espina de esta que te meta papá y te llamaba hilo que la gente la gente la gente la gente se empieza a poner y si quedan pegadas en tu piel se desprende así como las del puerco espín es diente de verdad este diente este este es para hacer una cadena sacarlo con la mano diablo también tienen tienen una una puya se comen los pez globos pero que eso mismo que llaman empresa apoyaba caracol especial que tienen que pueden prepararlo no es cualquiera el seguido tiene en mente digo espíritu joven este está chivo te lo va a llevar de recuerdo caracol vivo al castillo 1 2 3 ay diablo al otro lado pues si mira si no quieres irme ayer no vayas porque si te llegaba de la pata después va a decir que puedo andar aquí vaya no a ver y no vayas hasta el otro lado vamos a ir y vamos a seguir todavía más por allá allá puedes bajar mira ella está en la playa deja los que disfruten en pareja no no te creo que tengas miedo ahí ve si estará ahí si sos de ley inútil guapuchica mirada montones caracoles aquí a llave aquí bajate por este lado ve si aquí está no no está nada de listo se andan con las superpoderosas te puedes bajar para aquella de aquella pasar por acá pero me siento no 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 elástica como se dice te sentiste huida no no el cuerpo como se dice cuando se estira y cuando se estira no me siento muy elástica ajá no hay otra palabra flexible flexible ok con miedo viene que barbaridad aquí ve aquí 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 en esta no aquí baja de un solo como no va a poder y si como que nos andaba unas piedras de la delicia no te sentís inútil para que te hace falta estar en el canal fíjate y como no así no te vas a caer salta para acá pues no creo que no pueda bajarte y yo diciendo que las de ciudad miran bien inútil aquí entonces pues y aquí andamos en la playa aún así mira o sea que voy a ir mal para andar escalando no le descanse a las patillas vaya sin querer quedaste bien en flexible mira elástica es tu más captura ah si aquí lo ando va no me acordaba aquí lo tengo cuánto tardaste para llegar hasta ahí 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 quedate voy a bajar así mirá a ver si se va a ir un solo oígala pues vaya páratela pero ya le puse efecto estén en los brazos parate parate ya ya ahí está yo aquí voy a subir hay varios a ver pues puchica cangrejo ya está vivo también diablo aquel está seco ya pues y este también está seco y estos son los que hay aquí pero por qué quedan ahí no esas yo creo que son mudadas o no pulpo dice la vez vaya pero hay que saber prepararlos previamente hay que saber agarrarlos entonces porque no corte agarrar un erizo no si tienen lo que llevaban allá en el botecito se miraban como así no si tienen si quieres busquemos en google ok a la bestia vengan a ver dice que no va que los erizos se comen a ver por qué no hay señal aquí si vaya allá arriba tiene que ver aquí no hay señal y Janet me está muy bien eso es lo bueno eso va a estar no aquí no hay una cueva una cueva viejo hay una cueva hay una cueva viejo vamos a explorar cueva a la vista está chivo aquí pero para ver venida mira mira donde ha crecido ese de aquí mira el castillo está chiva la foto de acá una persona apagada viste no chavo estoy acotado y se levantaste es mi chavo voy a bajarme voy a bajarme arde los ojos venga un chavo ustedes salen a la cueva le valga le valga le valga le valga le valga arriba le valga una tumbación ¡Vamos! Hola, ¿está? ¿Terminan ahí? ¡Vaya! ¡Vamos!